Esta es una de las fundas nuevas de Black Scorpion, que es una imitación de fibra de carbono, moldeada, como lo dije antes, para mí es la más cómoda en las pistolas de este tipo, tipo producción o estándar. De hecho hay fundas de portación que son mucho más pegadas, que se utilizan en otro tipo de disciplinas. Nosotros las pistolas las podemos tener separadas hasta 50 milímetros del cuerpo, así que no hay problema. Y además hay fundas de Open. De hecho yo ahora voy a empezar a disparar con este tipo de fundas en mi equipo de Open. Voy a usar una funda, pero ya una funda diferente para mi pistola Open. Los cinturones son rígidos, están bien construidos. Yo me di cuenta, a partir de la evolución de los equipos de tiro práctico, todo se ha ido modernizando, que el equipo tiene que ser rígido. El equipo no puede ser muy blando. ¿Por qué? Porque el peso del equipo que llevamos encima es bastante. O sea, la pistola pesa, en este caso, solo un kilo, con el cargador vacío. Si le ponemos las barras iba a pesar un kilo 100, un kilo 200, pero llevamos cuatro cargadores llenos de 15 disparos. Entonces todo eso hace que el equipo se vaya hacia adelante. En Open es aún peor todavía. La pistola es más pesada, los cargadores son muy largos. Cuando yo empecé a disparar Open hace unos años atrás, me pasaba que usaba un equipo antiguo que tenía, que era muy blando. Entonces se me iba el equipo hacia adelante, hasta que tuve que comprarme un cinturón rígido con fleje de acero que me permitiese tener el equipo bien firme. Eso es sumamente importante. Gracias a todos los que nos siguen en el programa El Apostadero por televisión y a los que nos siguen en el canal de YouTube, tanto en el canal de YouTube de El Apostadero como en mi canal. Si les gustan los programas, hagan un like y hagan cualquier comentario.